Nosotros somos las señoras Tolerancia Oh, que ya todo terminó Que te diste y me vengaste De llevarte mi corazón Oh, que no hay nada entre vos Y la cerveza no bajó Para olvidarte, amor Oh, todo queda de verdad Y llevarte mi corazón Oh, que no hay nada entre vos Vengan, por qué me bajaste Por qué me dejaste Te diré de dos Vengan, yo te sigo a la mano Yo te he besado Y me he besado Ya, después de deslizar Este año vacío Que te diste y me vengaste De llevarte mi corazón Oh, que no hay nada entre vos Y la cerveza no bajó Para olvidarte, amor Oh, todo queda de verdad Y llevarte mi corazón Por qué no hay nada entre vos Vengan, por qué me dejaste Por qué me dejaste Te dímelo Venga, yo te sigo hablando Yo te sigo estallando Yo me he pasorado Yo me he pasorado